Music Records Editions Calidad, creatividad y potencia auditiva DJ Dani Yo lo vivo extrañando te Yo lo vivo extrañando te No pienses nada Si hay un hombre que llena Es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando el frío muera Nuestro corazón No te sientas así, no te quise ofender No fue mi intención DJ William El ingenioso musical Solo hay uno No te sientas así, no te quise ofender Allí delante de Dios A decirnos paz A ese hombre que te pide amor A ese, a ese, a ese hombre que te pide amor A ese hombre que te pide amor No lo hagas Estilo único en producciones Estilo único en producciones En la pobreza Se sabe querer Mira eso No te sientas así, no te sientas así No te sientas así, no te sientas así Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche La noche Tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen Solo recordar Lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te voy a amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte Que el silencio es duele Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se amas de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver Que mi vida se fue Y tú haciéndome falta No pienses más Y ve con él Tu pensamiento está En sus brazos Si hay culpa aquí Es para mí Pues yo quería tu amor Yo sé muy bien Que sientes tú Lo que pasa contigo Pasó en mí también Pídele a Dios Que este adiós Sea para el bien De más de tres No te detengas y ven Porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que por estar contigo Abandoné otro nido Y a mí quedó Como yo Llorando Yo sé muy bien Que siempre es tú Lo que pasa contigo Pasó en mí también Y pídele a Dios Que este adiós Sea para el bien De más de tres DJ Dani Porque si ayer fui el hombre Que lleno Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí Si me mentí O me mentías Para entender Que me querías Pero por todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Ya me busco Se aduena Y las malas Perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota De feliz Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas Perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Es tan difícil Hallar en la vida Un lugar cuando hay frío En nuestro corazón Siempre buscamos Alguna sonrisa Cariño Siquiera un poquito De comprensión Alguien que nos ayude A entender Cosas que no queremos Más deseos Más deseos de vivir Hoy que el amor Ha llegado a mi vida Seguro que siempre Lo necesité Fui tropezando Fui tropezando Por muchos caminos Con penas Con llanto Pero siempre con mi fe La tristeza La tristeza desapareció Mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz No necesito más No necesito más Con amor Si podemos llegar Con amor Si queda de luchar Con amor No hay temor Al final Gracias Señor Por brindarme Tu vida Algo bien Nada más Dime una cosa Tomando mi última rosa ¿A dónde vas? Y dime que te molesta Ser sincera Hace honesta Y dímelo Puedes marcharte Si quieres Algo en tu sino Y no mueres Lo sabes Fiel Solo quiero Le das tu perdón Tengo a ser feliz A tu corazón Y saber A dónde vas A dónde vas Puedes Puedes ser algo mejor Un castillo de amor O algún rincón O algún rincón A dónde vas Por qué tienes Por qué tienes que partir Dime Qué es lo que pasó En esta casita Que es Nuestro vivir El ingenioso musical Solo hay uno Si me recuerda Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas No dudes Y algo me quieres contar No dudes Que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie Donde nadie se entereré Que te perdí de verdad No dudes No dudes Allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día Me recuerdas Y quieres saber de mí Camina Y me encontrarás Entre las sombras Entre las sombras de ayer Entre mi gran Esperanza Que no ha dejado de arder En el mundo De mi ser Búscame en ese sitio Donde lo sabes Fuera el mundo Tu preto Para los dos Si no en aquella capilla Donde duramos Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Adiós No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro Que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte Antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocarás Tocar algo en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirar Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no querrías Querrás que no querrían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si sientes Si sientes el mismo amor Por fin Si aciertas Por fin Serás feliz Pero si no entre un llanto Pensarás A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano Tocar alguien en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no querrías Más de ti O no causar tan solo lástima Entonces vas a comprender A ese hombre que te pide amor No lo hagas llorar Tú eres todo para él Y ya jamás A ti podrás renunciar Su pecho encierra Tantas cosas que Te quiere decir Pero no hay tiempo Ni momento en que tú Lo quieras Oír Se fue esperando Que eres Uno por tu mitad Pues el dolor de no tenerte Le enseñó Que eres tú su verdad Cariño 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 Mi ternura Necesita de ti Tú eres Tú eres Su locura Ya no lo hagas sufrir Qué triste Qué triste Es su vida Y qué amargo dolor Te causa Te causa El decirte Que ese hombre soy yo Si muere Esperando Que eres Uno por tu mitad Pues el dolor de no tenerte Le enseñó Que eres tú su verdad Cariño Cariño Mi ternura Necesita de ti Tú eres Su locura Ya no lo hagas sufrir Mi ternura Salí Hubo Mi ternura Necesita de ti Música He encontrado en mi camino días de sol y la oscuridad La mentira y la verdad Música He caído tantas veces siempre al margen del error Música Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en un ser del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora D.J. Dani Música ¿Qué vas a amar? Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Será tu cárcel Esto que hoy dejas Y que eso Búscanos en Facebook y YouTube Como Music Record Editions Estilo único en producciones Somos los creativos musicales DJ Danny El intelectual musical El ingenioso musical Solo hay uno No